De California a Santa Feniquera, soy el grupo de Perrián, saludos para Modern Street Trucking, vámonos compadre Los Ríos Cineitos, 2019 Ya me cansé de tantas indirectas que me tiran a mí Mejor díganme de una vez que la oveja negra siempre lo fui Me tiran de menos en la familia por no pensar igual Me preguntan por qué eres así, no has visto lo que yo sufrí Solo y sin amor Solo y sin control Si nadie va a creer en mí, mejor yo solo voy a triunfar Voy a ser mi nombre grande porque siempre me ha gustado ganar Mi propia mentalidad, soy muy diferente a los demás Mi vida ha cambiado y ahora tengo tiempo yo para contar Los que me humillaron quieren regresar el tiempo de atrás Todo lo que he logrado no presumo porque tengo más para llegar Hoy disfruto de los momentos que me regaló a mí, mi Dios Paseando en un buen carro por el frío y nada me para allá Para el que piense que rápido llegué, batallé para obtener Todas mis ventas que soñé, ahora yo las realicé Mi vida ha cambiado y ahora tengo tiempo yo para contar Los que me humillaron quieren regresar el tiempo de atrás Todo lo que he logrado no presumo porque tengo más para llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu, Deus